hola amigos en este vídeo te voy a mostrar los tonos que tenía el mítico nokia n97 un móvil al cual ya le hice una retro reseña que si aún no lo has visto te la dejo justo aquí arriba este móvil fue muy vendido sin embargo tuvo varios problemas pero el audio era muy bueno y como en ese vídeo no mostré todos los tonos los quiero mostrar ahora en éste lastimosamente no pude sacarlos de ninguna forma para poder compartírselos así que nos toca escucharlos vamos a irnos al menú aquí vamos a configuración perfiles y nos vamos a personalizar el modo desconectado donde tenemos el teléfono actualmente personalizar tono de timbre tonos y aquí están empezamos no 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 Gracias por ver el video. No, bastante raro ese tono, ¿cierto? Son 36 tonos, este es un bit solamente y también tenemos alertas. Gracias por ver el video. 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 Inolvidable ese tono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tono. Un tono eterno. 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 ¿Qué es el micrófono? Bueno amigos, esos son todos los tonos o alarmas que traía por defecto el Nokia N97 Espero que te haya gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces Gracias por ver el vídeo